El que Dionís recogiese alcachofas en verano, para muchos era más que un acto de fe, pero debemos decir que una vez más, Miguel lo ha conseguido. ¿Habéis visto que alcachofas más chulas? Guapísimas. Pues bueno, parece que ha funcionado. Ahora que se vendan bien y que sean buenas de comer y tal, porque es importante también en este cultivo que no sean pelonas, que decía mi abuela. Pelonas. Que llevan pelo dentro y que están duras y que llevan mucho, que se malimplee mucho, ¿no? Pero las habrás probado. Y hoy tiene mi madre, para hacerlas. Dice, el próximo día iré yo a por ellas. Que no me las has cogido buenas. Así es. Así que eso, vamos a coger unas pocas, ¿vale? Que cogemos, hay que preparar unas cajas ahora para llevar al mercado. No he cortado nunca. No, claro, pues esto en el huerto no hemos tenido nunca. ¿Y del corte vuelven a criar o ya no? Sí, mira, aquí por ejemplo, para que veáis, este corte es del otro día, ¿vale? Mira, aquí. Esa es de las cajas que hicimos de muestra para llevarlas al mercado para ver si les gustaban, ¿vale? Entonces aquí, ha retoñado aquí, aquí hay otra y ahí bajo va a salir otra. Pues contento, ¿no? Hombre, gran éxito. Yo creo que una cosa así tan rara, un cultivo que aquí tan alto no se había hecho nunca, así al por mayor, está dando su fruto. Ahora lo que hace falta es que valga dinero, que se venda bien. Pero incluso tú las esperabas más dos días. Sí, yo la previsión era cogerlas, un pelín más tarde, un mes. Se han adelantado un mes, más o menos, ¿vale? No deberían de haberse adelantado tanto. ¿Y a qué es debido? Pues a ver, dicen que eso pasa, las alcachofas se van a flor por acumulación de horas de frío, ¿vale? Eso es porque las plantamos pronto y han tenido, han pasado frío, vaya. Cuando las plantamos pasaron frío. Les caen unas heladas y demás. Mira, aquí hay una fuga, esta habrá que arreglarla. Que lo que llevo tiempo diciendo, ¿no? Es intentar cultivar cultivos de invierno en verano, ¿vale? Entonces, si conseguimos esto, que parece que lo estamos consiguiendo, es buen precio la mayor parte de las veces. Ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda o, a ver, a la gente a lo mejor no le apetece comer alcachofas en verano. Es como comer cardo, ¿no? En verano. Pero aunque haya poca demanda, como hay poca oferta, pues el precio es alto. ¿Cómo de grandes se recogen? Un pelín menos que el puño. A ver, tiene que haber un poco de todo, ¿no? Sobre todo, esta, por ejemplo, que se está abriendo, pues esta ya es un poco justita, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que el cogollo está bien cerrado. Si se nos fuese muy abierta, si esa ya no la escogeríamos. Pero claro, un pelín menos que el puño, ¿vale? También vamos un poco a ciegas porque en invierno se aguantan un poco más. Claro, si hace frío, la planta va más lenta. Y como va más lenta, pues tienes un poco más de margen a la hora de comercializar, pero aquí, como hace calor también, pues tienes que estar un poco más atento porque se te pueden espigar si te descuidas, ¿no? ¿Cambiamos el eslogan? Ya no es a la rica patata de Mainar. Hombre, las patatas, ¿cómo me las vas a dejar de lado? Claro, esto también. Pero bueno, las patatas es lo que más. Esto, bueno, si cuaja la cosa y funciona y las podemos vender bien, yo creo que tendrá futuro. Bonita presentación.